Yo no entiendo de colores, ni de razas, ni fronteras Y la de los corazones, será siempre mi bandera Son los mismos sentimientos, jamás llorar y sueñar Pero a veces los mayores, en pelear se desempeñan ¿Qué más da de qué lugares? Pisamos la misma tierra ¿Qué más da que cuando hablen? La mitad yo ni lo entiendo Salve, hola, bonjour No eres diferente, yo soy como tú Hey, cajalo, ay, chao Levanta la mano, si estás de mi lado Salve, hola, bonjour Hey, cajalo, ay, chao Y no permita que nadie nos separe Por mucho que te digan somos iguales Y yo no entiendo ni de idioma ni colores A mí lo que me importa son los corazones Tráeme el abanico que me hace de calor Yo muevo con gracia como el farro me enseñó Bailando la vida se va diferente Tira pa'lante siempre ¿Qué más da de qué lugares? ¿Qué más da que cuando hablen? La mitad yo ni lo entiendo Salve, hola, bonjour No eres diferente, yo soy como tú Hey, cajalo, ay, chao Levanta la mano, si estás de mi lado Salve, hola, bonjour Hey, cajalo, ay, chao Lo baila Canaria, lo baila París Báilalo, bailalo, bailalo, bailalo Lo baila Barsovia, lo baila Berlín Báilalo, bailalo, bailalo, bailalo Y todos los flamenco que están en Madrid Debajo de mi casa ya está Medellín Salve, hola, bonjour Hey, cajalo, ay, chao Levanta la mano, si estás de mi lado Salve, hola, bonjour Hey, cajalo, ay, chao Levanta la mano, si estás de mi lado Salve, hola, bonjour No eres diferente, yo soy como tú Hey, cajalo, ay, chao Levanta la mano, si estás de mi lado Salve, hola, bonjour Hey, cajalo, ay, chao Levanta la mano, si estás de mi lado